El día de hoy EA es por sacar este nuevo Robikin Héroe del Día en SBC. El precio aproximado de esta carta es de 300 mil monedas. Y recuerda que si necesitas monedas para completar los SBCs o armar el equipo de tus sueños, el mejor lugar para comprarlas es MMO. Y no olvides usar mi código R7 para un 5% de descuento. Link en la descripción. ¿Qué destacamos de este Robikin? Pues bueno, para empezar su doble 4 en skills y pierna débil, su posición preferida y la única que tiene es como delantero centro. En Atributo nos encontramos con una carta demasiado interesante para empezar un ritmo muy top a comparación de su otra versión, con un ritmo de 90, una aceleración de 91 y un sprint de 89. En tiros destacamos el posicionamiento y los remates de 85, la potencia de 84 y esos tiros largos de 82. En pases visión 76 y un pase largo junto con un efecto de 77. En regate que me gusta bastante, agilidad y balance de 88, reacciones 94, control de balón 91 y unos regates y compostura de 89. En defensa destacamos el cabezazo de 75 y en el físico salto de 65, energía 90, fuerza de 64 y una agresividad de 69. En estilos de juego nos encontramos con tiro colocado, tiro bombeado, técnico, primer toque, tribela y su playstyle plus de tiro potente. Y en roles destacamos el falso 9, el cazagoles y el doble plus de delantero avanzado. Así que vamos a ver si vale la pena o no la pena este Robiquín en UFC 25. Y bueno chicos, vamos con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 4 estrellas y media de calificación. Aquí en definitiva la carta se siente muy, muy top, sobre todo en el tema de la aceleración. Es una locura, es un jugador con una muy, pero muy buena velocidad, se desmarca muy rápido. Esto normalmente si gana la espalda es complicado que lo puedan alcanzar, pero repito, donde más destaca está cartas en espacios cortos. Si tú simplemente recibes, gira, si empiezas a correr, va a ser un jugador muy complicado de poder alcanzar. En este sentido la carta me gustó muchísimo y sí siento que hay una diferencia marcada a comparación de su versión normal en el tema de la velocidad. Aquí honestamente el jugador es una locura. Así que por eso 4 estrellas y media en la calificación de ritmo. Ahora vamos chicos con el tiro y en el tiro le vamos a poner 4 estrellas de calificación. Aquí siento que se viene la funada donde tal vez muchos no estén de acuerdo conmigo. Ojo, no es un mal disparo, para nada. Tiene un buen disparo, la verdad es que dispara bien. Mete buenos goles, tanto con pierna derecha como con pierna izquierda. Pero honestamente sí esperaba más de la carta en este sentido. Sobre todo no me gustó tanto dos cositas. La primera de ellas es el tema de los desmarques. Es cierto que la velocidad le ayuda muy bien cuando se llega a desmarcar de buena manera. Pero hay muchas veces que no lo siento tan bien colocado. Hay muchas veces que siento como que se llega a perder un poquito o a marcar solo. Como que lo cubren muy fácil. Siento que le falta un poco más de visión en tema de movimientos. En ese aspecto la verdad que la carta siento que le falta un poco más. Pero no hay tanto problema. Porque al final de cuentas sí hace desmarques de repente. Sí mete goles, sí participa. Pero el problema para mí fue el tema de la potencia. Algo de lo que le gustó a mucha gente fue con este King. Fue el hecho de que tuviera el playstyle de tiro potente. Y honestamente aunque no es malo. De hecho si vieron algunos clips. Metimos algunos goles de tiro potente. La realidad de las cosas es que yo no lo sentí tan bien. ¿Por qué? Porque la verdad la definición de repente no acompañaba. Pero sobre todo la potencia. Irónicamente lo que siento que le faltó a este King. Incluso con su playstyle es la potencia a la hora de disparar. Yo lo comparé sobre todo muchísimo con el Rashford Evo que tengo. Y hay un mundo de diferencia en cuanto a la colocación del disparo. En cuanto a la potencia. Y sobre todo también en el tema de la animación. Siento que este King. Vean por ejemplo ahí tenemos un gol con el tiro potente que les repito. Por mucho que este King la verdad mete bien los disparos y todo. Hay muchas ocasiones donde la animación no la hace tan rápida. A comparación de por ejemplo Rashford. Rashford hace la animación súper rápida. La potencia se siente mucho mejor. Y la colocación también es mucho mejor. Honestamente en este sentido. Si me decepcionó un poquito la carta. Ojo repito no es malo. Porque luego de repente la gente no entiende que hay matices grises. Todo el tiempo es blanco o es negro. Nunca hay como que un intermedio. Y para mí este King está en este intermedio. Pero la verdad es que yo esperaba que estuviera en un nivel más alto. En el sentido del tiro potente. Si esperaba mucho más en este aspecto. En el tema del tiro potente. Los desmarques repito aunque no son malos. Siento que podrían ser mucho mejores. Pero la verdad lo que si de plano no me terminó por encantar. Fue el tema de los tiros potentes. Y si metimos goles con él. Con el playstyle para que no piensen que no lo supo usar para nada. Pero incluso con un Rashford Evo. La verdad es que yo si sentí una diferencia marcada. Incluso en algunas ocasiones. Hasta con la Evo de Iñaki Williams. Sentí que se sentía mejor el disparo potente. Y esto la verdad es que para mí. Si fue un poquito un bajonazo. Porque yo esperaba mucho más de la carta. En ese sentido. No es nada malo. Pero si esperaba yo que fue una carta con mejor definición. Y aquí es donde siento que si. Le sacó mucha diferencia a su versión normal. Este King. La realidad es que King. En su versión normal. Le saca mucha ventaja a esta versión. Porque el disparo si lo considero. Pues un poquito más irregular. Y en lo personal. Yo si considero que el delantero centro. Tiene que ser más killer. Y tienes que ser una carta. Que al final te garantice. Que casi lo que tenga. Vaya a meter la mayor cantidad de oportunidades. Posibles. Así que por eso. Cuatro estrellas. En la calificación de tiro. Ahora vamos con el pase. Y en el pase le vamos a poner. Tres estrellas y media. En ese sentido la carta si es malita. La verdad yo no tengo tanto tema. Es un delantero centro. No pasa nada. Pero si tengo que mencionarlo. Al final de cuentas es una review. Y aunque considero que no hay tanto problema. Por ser delantero centro. Si considero. Y creo que la verdad. Le falta mucho pase. En todos los sentidos. Tanto como que desmarques. Para hacer el pase con una pared. Como que en pases cortos. Pases por arriba. Centros. Balones filtrados. Si considero que le falta mucho. En el tema del pase. La verdad no tengo mucho que decir aquí. Simplemente le vamos a poner. Tres estrellas y media. De calificación en el pase. Porque es una carta. Que si le falla mucho. En este sentido. Después vamos con otra cosa. Que si me gustó muchísimo. Y es el regate. Así como el tiro. Tal vez no me encantó del todo. El ritmo si me gustó mucho. Y el regate también. Cuatro estrellas y media. En la calificación de regate. Si considero que en este sentido. La carta se siente demasiado bien. Y si no me equivoco. Incluso es mejor también. Que su versión base. Si no me equivoco. Aquí también hay una mejora importante. Se siente una carta muy ágil. Muy rápida. Con buen balance. Las reacciones son brutales. El control de balón también me gusta bastante. El regate en conducción también es muy bueno. No llega a un regate perfecto. Pero si considero. Que la verdad. Es una carta con una movilidad muy fácil. Y que esto para mi. Puede ser el parteaguas. Para muchos de hacérselo. Tal vez digan. Ok. Dices que el disparo no te convence tanto. Pero me estás hablando de un delantero. Con buen ritmo. Con buen regate. Y un tiro decente. Pues creo que es una carta adecuada. Y es la realidad. No es un mal SBC para nada. Por mucho que yo diga que el tiro potente. No es como que el de mi encanto. No es como yo esperaba. Tampoco es que la carta sea mala. Para nada. Ni el SBC. Es una carta con buena velocidad. Y sobre todo con una muy buena movilidad. Es un jugador muy fácil de ocupar. Y en este aspecto creo yo. Que a muchos les va a gustar. Porque es un jugador muy simple. A la hora de usarlo. Así que por eso. Cuatro estrellas y media. En la calificación de regate. Y ahora vamos a finalizar con algo. Que no me gustó. El físico. Tres estrellas y media. En la calificación de físico. La estamina está perfecta. Es una carta que te va a aguantar. Durante todo el maldito partido. Sin ningún problema. Incluso un tiempo de extratamiento. Lo va a aguantar. Sin ningún tipo de detalle. Es una carta que simplemente. En este sentido. Es muy completa. Y es demasiado buena. La verdad que en esta mina. No tengo ningún problema. Corría igual de bien. En tiempos extras. Que si hubo un partido. Donde me fui a tiempos extras. Con esta carta. Y también en el 90. En el 80. En el 70. En esta mina está muy bien. Pero si lo siento muy. Pero muy débil. Y esto no me gustó tanto. Porque. A ver. Yo no tengo problemas. Es una carta rápida. Con buen regate. Entiendo que vas a sacrificar. Un poquito de tema físico. Pero es que cuando les digo. Que es muy débil. Es demasiado. De verdad. Es demasiado el tema. De la debilidad que tiene la carta. Para empezar. Tampoco tiene nada. De juego aéreo. No te va a ganar por arriba. Casi ningún balón. La fuerza es mala. La agresividad también es mala. Y si considero que simplemente. Es un jugador que físicamente. Le falla muchísimo. Pero si tú no buscas. Tanto tema físico. Tanto tema fuerza. Pero si esta mina. La carta. Te va a cumplir. Así que por eso. 3 estrellas y media. En la calificación de físico. Y vamos a llegar. A las conclusiones finales. Vale la pena. O no la pena. Estar Rubikín. En UFC 25. Y bueno chicos. Vamos con las calificaciones. Y honestamente. Le fue bien. En casual. 4 estrellas y media. En tryhard. 4 estrellas. Y en rendimiento. 4 estrellas. La verdad que es un buen SBC. Para nada diría que es un. SBC negativo. Ni nada. Pero me queda un sabor amarguito. Porque la verdad es que yo dije. Sabes que. Tal vez estamos ante un. SBC obligatorio. Y honestamente. Yo no lo veo como un SBC obligatorio. Pero si como un buen SBC. Quiero volver a dejar esto en claro. Repito. Porque la gente siempre es así. Como que no conocen el intermedio. En la vida siempre es. Como que es muy malo. Es muy bueno. Y no. Hay cartas de este tipo. Y igual situaciones en la vida. Que son intermedias. Que están bien. Y ya. Pero tampoco destacan tanto. Al menos. En mi opinión. Eso sí. Creo que para un casual. Es una gran carta. Y es un gran SBC. Aquí si diría. Que va mucho mejor. De lo que yo esperaría. Para un jugador casual. Creo que si no tienes tantas monedas. Pero si tienes un poco de medias. Este Robiquín. Es una muy buena carta. Tiene una buena velocidad. Un buen regate. El tiro es aceptable. Y también es una carta. Súper sencilla de ocupar. Y el precio tampoco es tan elevado. La verdad de las cosas. Que no es un precio tan elevado. No te pide plantillas tan altas. Si no me equivoco. Las más altas son las de 85 que tuve que hacer. Entonces es un SBC. Que no te genera tantas complicaciones. Entonces. Es una gran carta. Para esa gente que no tiene tantas monedas. Si lo considero. Como un buen jugador. Repito. No tienes. Tanta necesidad de invertir tantas monedas. Con tus medias que vas sacando. En recompensas de Rivals. De FUT Champions. De SQUAD. Creo yo que te va a salir. Para poder hacerte. A este jugador. En este sentido. Estamos ante una muy buena carta. Pero si considero. Que para un jugador. Ya más experimentado. Para un jugador. Con más monedas. Con un poquito más de habilidad. Tal vez la carta. Está bien. Y hasta ahí. Aquí es donde ya no destaca. Y aquí este es mi pero. Porque para un casual. Si es una carta. Ya no buena. Si no destacable. Pero para un jugador tryhard. Aquí es donde yo considero. Que tal vez queda muy. Normal. Esa es la palabra. O sea queda bien. Y hasta ahí. No es una carta como que digas. Ok. Me voy a romper la cabeza por hacerlo. Porque estamos ante un jugadorazo. Lo que sea. No. La verdad es que yo no consideraría. En este sentido. Que sea un jugador por ejemplo. Mejor que un Rashford Evo. La verdad es que Rashford Evo. A pesar de tener un 3 de pierna débil. Se me hizo una mejor carta. La verdad que en tema de velocidad. Muy parejo. En disparo. A pesar de tener 3 de pierna débil. Rashford lo sentí mejor. Gracias a su potencia. El tiro potente de Rashford. Es infinitamente de verdad. Aquí si yo no generaría. Más bien. No tendría como que dudas. Por mucho que la gente me lo diga. Yo creo que aquí por certeza. Les digo. Que la verdad. El tiro de Rashford Evo. Y eso que aún no lo acabo de evolucionar. Está en la segunda evolución. El tiro de Rashford Evo. El potente. Se come al de Robby King. Pero. Súper fácil. Pero de verdad. Con muchísima. Muchísima diferencia. Y aquí es donde repito. Por un casual. Es un buen SBC. Y está bien. Yo no considero que todo el tiempo. EA. Tenga que sacar SBCs muy tots. Para jugadores más tryhards. Sino que también está bien. Que saque SBCs muy buenos. Para la comunidad. Y gente que no tiene tantas monedas. Pero si tienes un mayor presupuesto. O puedes hacer la evolución de Rashford. Yo mejor me iría con el inglés. Rashford además. Es una mejor evolución. ¿Por qué? Porque este King la verdad. Lo que si no me gustó tanto. Es lo que ya les comenté. Creo yo que los desmarques. No son tan buenos. Y la potencia. Y Sparrow me quedó mucho a deber. De verdad la potencia. Y Sparrow me quedó mucho a deber. Porque hubo algunos tiros potentes. Que Rashford si los hubiera metido. Que este Robby King no metió. Y es la realidad de las cosas. Incluso el tiro potente con izquierda de Rashford. A pesar de tener 3 de pierna débil. Es una locura. De hecho para mí. Eso si lo deberían de parchar. Porque está muy muy roto. El tiro potente con Rashford. Y con ciertos jugadores. Que tienen mucha potencia. Sin importar si tienen 2 o 3 de pierna débil. Si considero que en ese sentido. A Robby King si le falta muchísimo tiro potente. Y los desmarques también me quedaron un poquito a deber. Sobre todo en un juego. Que es tan defensivo. Que hay pocos espacios. Que de repente ocupamos más inteligencia. Por parte de nuestros delanteros. Si considero que a esta carta le faltó un poquitito más. Si considero que aquí tiene algunos detallitos. Pero la verdad. Repito. No es mala carta. No es mal SBC. Soy muy pesado con esto. Pero es que. Así es la gente. Me hace de repente tener que repetirme mucho. Porque parece que no entienden. No es un mal SBC. Para nada. 4 estrellas y media en casual. Te habla de una buena carta. Y en Trajan incluso 4 estrellas. Está bien. No es destacable. Yo creo que para mí. Ya un SBC que yo considero malo. Es alguien que tiene una calificación de 3 estrellas y media. Ya de 3 estrellas y media para abajo. Creo que si estoy hablando de un mal SBC. De 4 para arriba. Está bien. Simplemente está bien hasta aquí. Eso es Robby King. Pero la verdad. Es que si me lo preguntan. Oye. Se te hace mejor que la evolución de Rashford. Honestamente no. Se te hace mejor que un Julián de la Champions. La verdad no. Pero sobre todo. Para mí tiene un contrincante muy importante. Y la realidad. Es que aquí si repercute mucho. Para un Trajan. La calificación. Es que Sonaldo. Se me hace un mejor jugador. Incluso aunque tú seas. Un jugador. De usar mucho el tiro potente. Son. Se me sigue haciendo. Una mejor carta. Y Son. Ahora mismo. Ya está súper barato. En el mercado. No pasa de las 200 mil monedas. Estoy segurísimo. Lo voy a checar. Para no quedar mal. 187 mil monedas chicos. 187 mil monedas. Por una carta. Que en ritmo. Es cierto que quien es un poquito mejor. Pero no por tanta diferencia. Pero en tiros. Son. Se lo termina comiendo. La verdad. Se lo termina comiendo. En pase se lo come. En regato. Que hay un poquito mejor. King. Pero físicamente también. Son se lo come. Pero el tema del tiro. Para mí. Es muy importante. Porque no estamos hablando de un extremo. No estamos hablando de un MCO. Si no estamos hablando de un delantero centro. Este es tu jugador. Que tiene que meter la mayoría de cantidades. Que tenga. En el juego. Porque es lo que marca la diferencia. Y más en un gameplay tan defensivo. Tan CPU. Tan automatizado. Creo yo que hay que aprovechar las pocas oportunidades. Que logremos conseguir. Y son. La verdad. Es que si considero que las aprovecha mejor. Incluso si tú eres una persona con más presupuesto. Si puedes ahorrar para un Forlan. O para un GoBow. Yo la verdad. Mejor me iría por esas cartas. Eso sí. Repito. ¿Quién es una gran carta? Se me hace mejor que un Haaland. Se me hace mejor que un Watkins de la Champions. Se me hace mejor que el Sterling Rush. Se me hace mejor que Griezmann. Que yo lo amo. Se me hace mejor que Rodrigo. Se me hace mejor que un Papín. Se me hace mejor que un Turán de SBC. La verdad. Es que King es una gran carta. Eso sí. También tienes alternativas. Puedes irte por el mismo King. De la versión normal. Eso sí. Pierdes el tiro potente. Pero ganas mucho más definición. Aunque pierdes el tiro potente. El otro King. Tiene un mejor disparo. También está Iago Rush. Está Lautaro. Por ahí el If. Está incluso Smith. Estos cuatro jueves que les acabo de mencionar. No diría que son mejores que King. Pero están a un nivel muy similar. Algunos mejores. Algunos un poquito peores. Están en un nivel muy parejo. Tanto King. Iago Rush. Lautaro. Yif. Y este de Smith. Además son jugadores que están en un nivel muy similar. Creo yo que King no es un mal SBC. Para nada. Es una gran carta. Pero no diría para nada que es un jugador obligatorio. Y tal vez. Este es un problema mío. La verdad. Este es un problema mío. El SBC es bueno. Pero cuando lo vi anunciado. Cuando vi que se había filtrado. Cuando habían dicho que iba a salir. La verdad. Es que tal vez yo me genere expectativas un poquito altas. Pero lo que sí considero es que. Por mucho que sea un tema mío. Si tú ya lo pones en un plano. De gente que tiene más monedas. Que tiene un mayor presupuesto. La verdad es que King es un SBC bueno. Ya está ahí. Para un casual. Que tiene pocas posibilidades de comprarse un jugador con monedas. Creo que aquí King sí es donde es un gran SBC. Y por algo en casual. Tiene una calificación tan alta. De cuatro estrellas y media. Honestamente. Estamos ante una gran carta. Y de repente. Está bien que ella saque jugadores así. En jueves. Porque luego los jueves casi nunca suele salir algún jugador bueno. Y Robbie King sí es un gran jugador. Es una gran carta. Pero no diría para nada que es obligatorio. Así que por eso. Cuatro estrellas y media en casual. Y cuatro estrellas en tryhard. Y en rendimiento a este Robbie King. Y pues bueno chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Les recuerdo que pueden dejar su like. Comentar. Suscribirse. Y activar la campanita. Para que no se pierdan ningún video. Ya que haciendo todo esto. Apoyen muchísimo al canal. Y como siempre los invito. A seguirme en la plataforma morada. Donde me van a encontrar como Rivan R7. Transmitimos todos los días. En punto a las 7. U 8 de la noche. Hora México. Y que de paso me sigan. Por todas mis redes sociales. Donde en todos lados me van a encontrar. Como Rivan R7. Todos los enlaces. Están acá abajo. En la descripción. Y pues bueno chicos. Esto ha sido todo. Por el video de hoy. Los amo. Bye.